Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la televisión pública. Recuerde que nos mantendremos informados durante toda la jornada. Si le parece bien, vamos a los principales temas y títulos también de la actualidad nacional e internacional. El ministro Martín Guzmán, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el titular de Economía, destacó coincidencias con Steven Munchen, quien calificó el encuentro como muy productivo. Dialogaron sobre la política económica y la renegociación de la deuda externa durante la reunión de ministros del G20, que se celebra en Arabia Saudita. Récord de turistas en carnaval. Más de 2.200.000 personas visitaron distintas ciudades para disfrutar el buen tiempo y el fin de semana largo y el color claro de las comparsas de todo el país. En la costa atlántica, la ocupación hotelera llegó al 90%. Del exterior, otro de los temas principales, el coronavirus. El coronavirus, Italia, cancela más actividades. Es por el temor a la propagación de la enfermedad, que ya afecta a 132 personas y causó dos muertes en la región de la Lombardía. El carnaval de Venecia, uno de los más convocantes, fue suspendido. En China, la cifra de víctimas se acerca a 2.500. Continúan ustedes, por supuesto, con más información y la programación habitual de la televisión pública. Recuerden, nosotros regresamos con más actualidad cuando la información así lo requiera.